Por la visita que nos hizo el fiscal general del estado, el maestro José Luis, viene a inaugurar un curso que tenemos para nuestros policías. Es un curso sobre el informe policial homologado. Este es un instrumento que tienen que manejar muy bien nuestros elementos policíacos para hacer una narrativa muy apegada a la realidad y a los tiempos, para que tenga validez oficial ante la presentación de los casos ante la Fiscalía Regional. Es un curso muy importante para nuestros policías. La presencia del fiscal subraya esta importancia. Ese es parte del compromiso que tiene el fiscal y desde luego nuestro señor gobernador con la Procuración de Justicia en el estado. Charlamos, nos ofrece todo su apoyo para seguir adelante con esta función tan importante de nuestro municipio que es la seguridad. charlamos sobre los cambios legislativos en relación a este tema. Cada vez va a ser más el papel del municipio, por decirlo así, en la Procuración de Justicia en el ámbito municipal, en el tema conciliatorio, en el tema de los seguros que tienen los vehículos. Una serie de cambios que vienen en la forma de ver la Procuración de Justicia en el ámbito municipal. Poco a poco vamos a ir viendo estos cambios que tienen que ver mucho con procesos de justicia cívica, de procuración local, conciliatoria de justicia. Cambios muy importantes. Estamos muy agradecidos con la visita del fiscal general del estado.